Una semana al año, Rosario se transforma en un gran escenario artístico, la Semana del Arte. Este año, en su octava edición, contó con diferentes propuestas culturales dentro y fuera de los museos, en los bares, en las calles y también en las vidrieras de los locales comerciales. Una de las actividades se realizó de la mano de Proyecto Cal. Proyecto Cal es una iniciativa de Lisandro Arevalo, un artista rosarino que trabaja desde hace tiempo con propuestas que nacen y crecen en el espacio urbano. Yo tengo una serie de obras que tienen que ver con el trabajo, con mi trabajo y con estar trabajando y que algo suceda o con cierto corrimiento o cierta cosa que sucede en un momento que es medio inesperado. Yo estaba trabajando en el Congreso de la Lengua para el Congreso de la Lengua, restaurando el Teatro del Círculo. Y enfrente, en un bar, hay unas vidgueras enormes del barcito que está enfrente, que no me acuerdo cómo se llama, lo estaban arreglando y que tenían unos dibujos increíbles de los obreros que estarían arreglando adentro del bar. Le saqué fotos y a partir de esa acción empecé a hacer así más sistemáticamente fotografías de lugares que estaban arreglando, en los cuales los vidrios estaban pintados de blanco y había inscripciones, dibujos de la gente que laburaba. El hecho de pintar los lugares, de generar una relación con los negocios, con la gente que casualmente pasa por ahí, en la cual se genera una sorpresa porque no saben muy bien qué es lo que va a pasar o qué es lo que está sucediendo con eso. La intervención a la cal que dio inicio a una serie de sucesos artísticos en esta Semana del Arte se realizó en el legendario bar El Cairo. Esta generó una gran polémica en las redes sociales, instalando el histórico debate de a qué nos referimos cuando hablamos de arte. Lo que sucedió fue un poco algo esperable. En general, cuando algo pasa o algo se visibiliza, siempre vas a tener las opiniones que quieras, de un bando del otro, de una punta a la otra, los intermedios. Creo que un poco la polémica nació del Facebook por una intención de poner en puesta una discusión, no fue ingenuo, sobre el arte o sobre qué pasa con cierto tipo de cosas. En El Cairo fue muy lindo, fue una fiesta. Ahí lanzamos la Semana del Arte, intervenimos todo el bar, entramos al bar, invitamos a toda la gente que salga a dibujar. Mucha gente se sumó, había chicos grandes, artistas, no artistas. Un poco la cuestión pasa por gente que pasaba caminando. Este proyecto tiene que ver con ese lugar también, este suspenso de la obra de arte como tal, del artista como tal, en la cual incluso con ellos mismos. Yo he invitado a un grupo de artistas que de alguna forma tienen una imagen, un recorrido, una forma de trabajo, y en la cual al instante viene alguien y le pasa el dedo y lo cambia, le interviene y lo transforma, y se convierte en una obra colectiva, y si querés, anónima, por eso también. De esta manera, 35 artistas invitados de diferentes provincias y 25 estudiantes de Bellas Artes de la ciudad, pintaron a Rosario Alacal.